Si entra más gente, nada, la habito, pero por lo pronto está presente Juan Cruz, Iglesias, Juliana Piccinini, Josefina González, Juan Gutiérrez, Florencia Tarrio, Lamarice Cristal Villar, Lidia Peralta, Andrano Larena y Agustín Chandía. Si aparece algún otro compañero, lo sumamos. Bueno, en principio era eso, estaba la propuesta del mapa, que la voy a mantener en los plazos hasta el primero, eso no cambia porque más vale que edito ese tiempo, lo voy a respetar, pero sí necesito el insumo de las notas de este avance que les pido para hoy. Cuando les comentaba avances, ahí se los detallaba que implicaba un avance, pero bueno, para ahí prefiero preguntarles a ustedes qué entienden de lo que yo les pido, que es un avance. Y como una vista previa de lo que vamos avanzando, algo así, más o menos, no sé. O sea, bueno, justo la palabra avanzando, pero como un informe de más o menos lo que tenemos en cuenta para hacer los mapas de medios. Una vista general. Bien, escucho, a ver, se animan otras a... ¿Quieren sumar a lo que dijeron las compañeras algo más? Así todas hablamos el mismo idioma. ¿Un informe con lo que hemos hecho hasta ahora? Sí, decíamos Aldana, qué entendían por el tema de avance, qué es lo que les pido para hoy. Así mañana puedo poner una nota. Teniendo en cuenta los insumos que han trabajado hasta ahora, ¿no? Estamos exactamente a una semana de cierre del trabajo, del mapa en sí. Y ya para una semana antes considero que ya hay avances importantes, ¿no? Que queda menos de lo que debería quedar, que está más cerca de estar hecho que de inicio. Entonces yo lo que les pedía eran los insumos que tengan del avance, los más que tengan, que si ustedes tienen que hacer un mapa, un mapa con una aplicación que se llama Pop, ¿entraron a la aplicación? ¿Vieron cómo trabaja? ¿Es re sencilla? Sí, nosotros entramos. ¿Pudieron trabajar algo? Claro, tenerlo como en práctica, y también vimos el tutorial ese que habías vos mostrado en la ponte. Bien, y vieron que es muy sencillo, súper intuitivo, a nadie le va a resultar una dificultad armar un pople. ¿Por qué? ¿Perdón? No, porque no se ha hablado de la presentación. Sí, lo que pasa es que por ahí, para esto, el pop lo que tiene bueno es que les permite meter las imágenes. Y por ahí para mapa de medios, lo más significativo de cualquier holding y demás es el logo. Entonces con un logo y con la cara por ahí de los CEO, los gerentes, los directivos, los medios y demás, es bien significativo qué medio están hablando y cómo se vincula un medio con otro. Por ahí está. Ah, profe. De eso te queríamos preguntar, ¿cómo buscamos más información sobre las personas, estas grandes que conforman los medios? Porque por ahí es medio complicado alguno. Sí, el que yo les mandé, ustedes recorrieron el Geniali que yo les mandé. ¿El cómo? Hay un Geniali, hay un Geniali que tiene toda esa información, que es el mapa de medios. Y tiene muchísima información y muchos enlaces, llenos de enlaces con esa información. Previendo, digamos, que el tema de las fuentes les resulta complicado y demás, en ese Geniali está concentrada muchísima información. Solo que tienen que, bueno, ya saben cómo trabaja un Geniali. Tienen el dedito, ustedes donde apretan el dedito les marca dónde están los enlaces, los enlaces interactivos, y ahí se abren las fuentes. Y hay mucho recurso, mucho insumo, mucha fuente, mucha información disponible en ese Geniali, que ustedes tenían que haber recorrido. Hasta Antigua ya lo va a dar para recontrahecho. Está en la consigna de la propuesta, digamos, está subido el material, el recursero y demás. Y ustedes ahí tomaban la información y van armando ese mapa en el Geniali. Obviamente que el mapa, digamos, es una foto, ¿no? De algo que es absolutamente dinámico. Y que ustedes no van a hacer el mapa de todos los medios de Argentina porque hay miles. Lo que yo, digamos, en la experiencia es un recorte significativo de lo que sería el mapa hoy. El mapa lo más actualizado a la fecha. Nada, para poner una fecha de la foto, junio de 2021, sería cómo está el mapa de medios, ¿sí? Por lo menos en términos de algunos actores bien significativos, hoy, ¿sí? A junio de 2021. En ese material ya les comentaba que no hubo grandes movimientos con respecto a 2020, pero sí, por ejemplo, la venta de Canal 9, que es un hecho significativo. La venta, digamos, por ejemplo, de Radio Continental, son hechos significativos, tienen que ver con cambios de literalidades, con ventas, con fusiones. Y eso justamente es lo que hace que un mapa de medios sea algo dinámico. Que sea algo en movimiento, que sea algo que está cambiando todo el tiempo. Y después tener más o menos claro quiénes son los actores en juego, quiénes son los grandes jugadores, los que tienen los canales de aire, los que tienen los canales de cable, las empresas, digamos, extranjeras que operan en el país, que son varias, ¿sí? ¿Quiénes son esos dueños? ¿Quiénes son esas personas, no? Las caras visibles, porque es algo muy difícil en el mapa de medios, es reconocer quién es quién. Y, básicamente, cuáles son las uniones entre los medios. Porque hay muchos medios que tienen titularidad y son parte de una empresa. Bueno, esa empresa tiene, por ejemplo, el 50%. Ya con eso controlan la mayoría accionaria de ese otro medio. Entonces ya son dueños de ese otro medio que no es el mismo medio. Esto pasa con los holding. Pasa con Clarín, por ejemplo. Tiene medios en todo el país, no solamente, digamos, en Capital. O pasa con el Grupo América, que tienen otros medios provinciales, y no solamente, digamos, tienen canales de televisión. Tienen diarios, tienen publicaciones gráficas, tienen servicios de internet, servicios de cable, de 4Play. ¿Se entiende cómo es la lógica? Tienen las empresas gráficas, justamente, que imprimen los papeles, o tienen papel prensa, en el caso de Clarín, de la Nación y el Estado. O sea, estamos hablando no solamente de los canales de televisión, sino de todos los medios. De las radios, de los portales de internet. Por ejemplo, Infobae no tiene, digamos, un papel ni diario, ni tiene canales de televisión. Pero Infobae, de Daniel Haddad, es uno de los portales más leídos del país. Por más que no tenga, digamos, respaldo en un holding, como es el caso de Clarín, como es el caso de la Nación, como es el caso, por ejemplo, del Grupo Octubre, que es el que tiene Página 12, pero también ahora compró el Canal 9. Bueno, ese tipo de movimientos, que están reflejados en ese Genial que yo les pasé, que tiene toda esa información disponible, y después, ustedes por su cuenta, también podrían ir a buscar otra fuente, pero ya en el Genial está concentrada muchísima información. Más de la que pudieran, por ahí, manejar. Con eso les alcanza y sobra. Ustedes, de todas maneras, pueden abrir ese juego a otras fuentes y entrar a los sitios, por ejemplo, no sé, Telefe, y entran a Telefe, o Grupo América, y entran a Grupo América, y ahí siempre va a haber un organigrama, o la empresa Quiénes Somos, en la solapa Quiénes Somos les dice quiénes son los integrantes, quiénes son los CEOs, los gerentes, y ustedes, digamos, tienen que dar cuenta de ese mapa. ¿Para qué hacemos todo esto? Justamente, porque es algo que está, en la mayoría de la población, es algo que está absolutamente invisibilizado, quién es quién. Entonces, la gente reconoce solamente algunas marcas. Digo, Telefe, y todo el mundo sabe de qué hablo, ¿no? Digo, TN, y todo el mundo sabe de qué hablo, pero lo que no saben después es cómo está conformado quién es quién en ese grupo, desde que después son los que terminan imponiendo las relaciones oficiales con las cuales uno después elabora los discursos e interpreta la realidad. O sea que es algo absolutamente significativo lo que pasa con los medios. Después la gente habla en función de lo que ve en la tele, de lo que escucha, y de lo que dicen las redes sociales, que rebotan o que son parte, digamos, de los mismos dueños. Todos los medios de comunicación tienen redes sociales, y la información rebota por redes sociales. Y la información de esos medios se hace cadenas en WhatsApp. ¿Se entiende? De esa forma es como la gente después elabora un discurso sobre lo que pasa, sobre la realidad política, económica, sobre el país, sobre cómo está posicionado, lo que pasa en la pandemia hoy por hoy. Hoy por hoy se elaboran desde ahí los discursos. Entonces lo que está bueno de eso es que ustedes puedan hacer como una especie de foto, mediante esta aplicación Poplet, ese mapa conceptual, una especie de foto del Estado hoy. Por ejemplo, las chicas de Damaris y Cristal hicieron un mapa papel, que sea como una especie de esquema de borrador, que eso podría ser, por ejemplo, el insumo que le estoy pidiendo, junto con un trabajo de fuente, por ejemplo, de reseñas. ¿Quiénes son los que están atrás del grupo Clarín? ¿Quiénes son la nación? ¿Quién es Zaguer? ¿Quién es Escribano? ¿Quiénes son esos tipos que son los que realmente manejan los que están atrás de los medios? Los que tienen el poder, digamos, de tomar decisión. Los que juegan políticamente. ¿Se acuerdan cuando vimos los medios como actores políticos? Estábamos viendo esto mismo, solo que en vez de verlo desde lo que sería un mapa de medios, estábamos viendo quién era quién, y qué política tenía, y cómo se posicionaba, y cómo jugaba su rol, digamos, de medio nacional. Y ahora lo estamos viendo, ese mismo proceso, en un mapa. Sacarle una foto, una foto de algo que es muy dinámico, pero una foto al fin, de lo que es ese mapa de medios. De quién es quién en la Argentina. Por más que estamos hablando del mapa de Argentina, pero eso no quiere decir que no haya actores extranjeros, que los hay. Yo les comentaba en la clase pasada que Viacom, que es la cuarta, digamos, empresa de contenidos de multimedio en el mundo, tiene Telefe. Y Telefe es el canal de aire más visto del país. O sea que, fíjense que, uno de los contenidos más vistos en el país, ni siquiera se hace en el país. Ni siquiera es la titularia. El contenido se hace en el país, pero desde la perspectiva de un Telefe. Y eso tiene implicaciones en cómo juegan. Ustedes van a ver que hay canales que juegan a un lado de la grieta y otros que juegan a otro. Y ese mapa, digo, es el que yo quería que ustedes logren esa foto. La foto de algo que está en movimiento, pero que es una foto, digamos, de ese movimiento, de ese estado de situación. Como ustedes no van a llegar a hacer el mapa final, final, por eso dejé la fecha del 31 de julio, perdón, el 1 de julio, es que yo les pido que ustedes manden todos los avances que tengan, por correo, en un Word, los enlaces si tienen trabajo de fuente, o los resúmenes que tengan, o las fichas de trabajo que hayan realizado, o los gráficos que tengan como insumo para hacer el mapa posteriormente. Yo les decía que para hacer ese mapa, antes de encararlo directamente en la aplicación, tenían que hacer bocetos, tenían que hacer, agarrar un papel y un lápiz, digamos, y hacer un esquema gráfico, un borrador, de lo que después ustedes van a llevar como información al mapa. ¿Se entiende? Después el mapa va a incluir, por ejemplo, las caras con los nombres de los responsables, y va a incluir, por ejemplo, el logo, que es la forma sintética de representar gráficamente o visualmente a un canal, por ejemplo, o un holding o una empresa. Lo importante es que ustedes puedan... No te quisimos dibujar los loguitos, pero pusimos el nombre de los grupos. Pero ni hablar, en el gráfico no lo vas a hacer, lo vas a dejar para... En el mapa. Tal cual. Pero está bueno que ustedes identifiquen en el mapa, quién es quién, de estos actores que están en el país, que actúan en el país con los medios, que son finalmente los que después toman las decisiones que toman y deciden qué decimos que se dice a nivel informativo en el país. Después nosotros reproducimos los medios que vemos. Es así de corta, no hay mucha cuestión. Y vemos, ya esto lo charlamos anteriormente, esta cuestión de que no existe el reflejo de lo real. Lo que hay es una construcción versionada de lo real a partir de los medios. Y la gente lo que hace justamente es reproducir esos discursos. Y tener opiniones acerca de... Hay gente que hoy no está vacunada porque no quiere vacunarse, por ejemplo. Bueno, eso no nace de un repollo, eso nace de lo que pasa con los medios de comunicación. Es el juego, digamos, que se juega y un poco lo que ustedes van a hacer es simplemente tomar como una foto en ese mapa de quiénes están atrás de esas tomas de decisiones, de quiénes están atrás de cómo se construye el sentido de lo real hoy en un país, pero que tomamos el caso argentino. Podríamos hacer el mapa latinoamericano, se podría hacer el mapa del mundo, el mapa de medios, ¿no? Era algo, obviamente, gigantesco. Pero digo, como poder hacer, se puede hacer. El recorte que hicimos nosotros es el país. Y tampoco yo les voy a pedir que vayan atrás de todos los medios que hay, por ejemplo, en todas las provincias y demás, porque sería imposible ese registro tan capilar, tan chiquito, tan finito, tan a nivel de detalle, pero sí que se haga un mapa de medios donde esté más o menos representado lo que pasa a nivel país, y quiénes son los grandes jugadores atrás de eso, y quiénes son los contendientes, porque acá claramente hay un grupo que está situado de un lado de la grieta, política, económica, y un grupo que está situado de la otra. Y después grupos que juegan a la línea intermedia, ¿no? El caso de Telefe, es claro, ¿no? Que intenta como no quedar, digamos, pegado ni un lado ni el otro, y bueno, juega a la finita línea del medio, cosa que es muy difícil en un país como Argentina no toman posición, pero Telefe, digamos, como viene justamente con esta impronta de ser un canal extranjero, juega a otra cosa, juega a ganar mercado, digamos, a ganar televidentes, espectadores. Ahora, el resto de los, si ustedes miran un poco de televisión, o hablan con sus padres, o hablan con sus tíos, o hablan con quien sea, y les preguntan acerca de lo que ven en la televisión, y lo que leen en las redes sociales, que cuando reproducen los contenidos de la tele, cuando redirigen los contenidos de la tele, cuando lo que aparece en los whatsapp, los comentarios, las cadenas, cuando escuchan una radio que están escuchando en el auto cuando van a trabajar, o cuando escuchan en la casa cuando vuelven a trabajar, o el programa informativo que miran a las ocho cuando están por comer, y demás, y bueno, toda esa cantidad de información que reciben cada una de las familias en el hogar por distintos medios, sean los gráficos, sean los portales web, sean los sitios web de los canales, sean los canales de aire, los de cable, sean revistas, sea lo que sea, cómo está vinculado. Otro más interesante, otro trabajo más interesante sería ver, además, como esos medios, además tienen, esto estaba desarrollado en el apunte de los sectores políticos, como esos medios, además, son dueños, tienen participación accionaria en empresas que no tienen nada que ver con los medios, por ejemplo, la agroindustria. Entonces, obviamente que cuando, por ejemplo, sale un conflicto en el campo, hay medios que van a hablar del conflicto en el campo y otros que van a operar a favor del campo directamente porque son socios, no por otra cosa. Nunca lo harían en contra del campo porque son ellos, son sus socios, son sus contactos, son sus comercios, son sus empresas, son sus aliados estratégicos. Entonces, eso explica también qué es lo que pasa. Explica, por ejemplo, qué pasa con el servicio de internet. que hoy está cada vez más concentrado en muy pocas manos. Explica por qué unas pocas voces, digamos, llegan a casi todos los países, a todos, digamos, los hogares del país y hacen que la gente después opine lo que opine por la calle y compártan lo que comparta por las redes sociales o por las cadenas de WhatsApp. O hay una discusión familiar un domingo que van a comer los ravioles por la pelea familiar porque justamente aparece en la grieta que los medios reflejan. Si no fuera algo tan decisivo no nos daríamos demasiado problema. El tema es conocer, por lo menos tener un panorama muy general de quién es quién en un país como Argentina que obviamente está polarizado políticamente de una manera muy, muy, muy marcada, muy acentuada. lo mismo que el resto de Latinoamérica. Si ustedes miran un poco de televisión hoy por hoy o en diarios, Latinoamérica está como siempre, pero bueno, particularmente en este momento un estado de oposición con cambio de signos políticos en los países y los medios siempre juegan en eso. Acaba de asumir un candidato comunista en Perú, por ejemplo, y todos los medios de la región obviamente en contra de ese tipo de candidatos operan para que la gente considere que eso es un delito, que eso es una locura, que eso es una racionalidad y todo lo demás. Bueno, eso es lo que construye sentido, por eso es tan importante tener una visión acerca de quién es quién en los medios. Otro paso sería después ver cómo operan con sus discursos, un poco lo que quisimos hacer con otras propuestas anteriores, pero es algo demasiado grande como para resolverlo en lo que va de una cursada y en este marco educativo, lo importante por lo menos es ver en este mapa de medios quién es quién. Podríamos hacer por ejemplo el vínculo de los medios con la justicia, que hay muchísimos vínculos. Por algo, digamos, los medios de comunicación cuando fue la ley de medios, la ley de contenidos audiovisuales, prácticamente hubo una puja judicial que ganó el grupo Clarín sobre el anterior gobierno, no el de Macri sino el anterior, el de Cristina, y pudieran doblar la pulsada vía el Poder Judicial con lo que se llama la UFER, la triple mano que tiene lo que es los medios, los partidos políticos y el Poder Judicial actuando como si fuera un solo puño. Bueno, hay millones de cosas para ver. Lo único que les pido de toda esa gran cantidad información es simplemente un mapa de las titularidades, de quién es quién. ¿Quién es quién? Obviamente con los vínculos que hay entre esas empresas, ¿no? Hay cuatro o cinco holdings que son las que manejan todo el mercado de contenidos del país y con un claro ganador en todo esto que es el grupo Clarín, pero después, como les decía, en tres clases hay grupos más pequeños como Grupo de la Nación pero que tienen un poder de radiación cultural, política, simbólica que es muy poderoso, tiene muchísimo poder de fuego y mucha de la gente que después toma decisiones, empresarios, CEOs de empresas, gente que está con el tema de la exportación, gente que está conversando con los granos y demás, tiene esa anteojera ideológica, así como la tiene Juan Cruz. Piensen en eso, ¿no? Como si fuera esa anteojera que tiene Juan Cruz, bueno, así se mira en realidad, de acuerdo al medio que uno consume. Entonces, obviamente que después la gente cuando sale a la calle a protestar o cacerolea o dice lo que dice en una comida familiar un domingo y eso no nace de un repollo, nace de lo que está pasando con las tomas de decisiones que tiene el poder político, el poder judicial y los medios, que son los grandes jugadores de cualquier país hoy por hoy. Hoy, el poder político, el poder judicial y los medios son esa triada, digamos, de poder que están en todos lados. Y los medios hoy por hoy, a diferencia de lo que pasaba antes, que era como que los medios denunciaban el poder, y eso fue hasta los 90, los medios eran el contralor del poder, aquellos que lo denunciaban, aquellos que lo criticaban, que hacían, que ponían a la ciudadanía, digamos, de ver lo que pasaba, de los 90 para acá, justamente en el periodo de Menem, que desrevolucionó los medios y provocó esta privatización de los medios, hoy los medios son directamente el poder, son atendidos por su propio dueño, digamos, sería. Entonces, los grandes poderes de Argentina hoy tienen como herramienta los medios de comunicación y bueno, juegan su juego. Les decía la otra vez, cuando fue lo de Vicentín, había gente que manejaba un reno de 12 y que decía, soy Vicentín. Bueno, ese tipo de racionalidad se puede pasar si se entiende cómo operan los medios, si no, no se puede entender. No sería solamente un delirio, pero justamente, si ustedes, por ejemplo, van a escuchar en un medio como Clarín o como La Nación lo que está pasando con la hidrovía, la hidrovía es nuestra salida de Mons de Río, que es el canal, digamos, que después lleva a exportación con el resto del mundo de los granos, de los aceites, de la soja, de todo lo demás. Hoy, es una vía libre de hidrovía donde unas 4 o 5 empresas manejan toda la hidrovía y no le dicen a nadie lo que sale por ahí. Entonces, van en el fisco, no pagan nada y hay un intento de parte del gobierno de hacer una mínima supervisión de lo que está pasando por ahí. ¿Ustedes van a, ¿les parece que Clarín y La Nación van a salir a criticar lo que hacen las empresas en la hidrovía? No. Al contrario, cualquier intento del gobierno de supervisar algo de lo que pasa en la hidrovía va a decir Cuba-Castrismo-Chavista, depredadores, expropiadores, todo eso que ya saben qué pasa con los medios de comunicación. Y sin embargo, les puedo asegurar que en los países más neoliberales del mundo, le hace Estados Unidos a Alemania, a nadie se le ocurriría, a ningún Estado se le ocurriría dejar que pase eso que pasa con Argentina, por ejemplo, con la hidrovía. En ningún caso, en ningún país del mundo de los que se llaman civilizados, de ninguna manera dejarían que existiera un monopolio con el Grupo Clarín, que es un caso único en el mundo. Porque está regularizado, hay leyes que prohíben la ley de monopolios. No solamente para los medios, para cualquier rubro. Hoy, por ejemplo, hay cuatro o cinco empresas de alimentos que tienen formales de precios. ¿Ustedes ven que algún medio como la ley de Nación hable de los precios, de la inflación, de los precios, de cómo impactan los precios de la inflación por obra de eso? Y no lo va a ver nunca. Porque justamente son los socios de los grupos de los que generan los formales de precios. Entonces, bueno, es interesante por lo menos que se sepa, digamos, mínimamente un panorama chiquito, pero por lo menos de aproximación, a quién es quién, cómo juegan los medios, y después, bueno, entender por qué, nada, el tío que viene a comer, digamos, dice que esto es una autocracia, capaz que sin entender qué significa el concepto, pero que lo va a repetir porque lo ha escuchado 20 veces en los últimos cinco días. ¿Entiendes? Eso, bueno, es lo que... Así funciona cómo versionamos la realidad, cómo la interpretamos. Y por lo menos hay que saber quién es quién en el juego de medios. Después cada uno tomará adicciones al respecto, pero está bueno por lo menos conocer quién es quién en ese mapa de medios, que es un poco la tarita que ustedes tienen que hacer. Llevar eso que ocurre, que es muy dinámico, que tiene que ver con los poderes fácticos del país y con el poder real, digamos, que es mucho más grande que el poder político de un gobierno, de un Estado, de un poder real, porque aparte tiene los brazos en todo el mundo, Argentina no está aislada del mundo, son fuerzas que operan a nivel mundial. Y bueno, tener esa foto, esa foto de quién es quién. El nivel de detalle que ustedes les quieran dar, cuanto más nivel de detalle, es mejor. Pero bueno, ¿cómo está bien? profe, tengo acá más o menos un boceto de lo que hicimos, está así nomás. ¿Vos lo tenés para compartir? Sí. Dale, ahí lo podés compartir. Exactamente, ¿podés agrandarle un poquito con el darle zoom a la pantalla? Bueno, acá justamente lo que está mostrando Flor es una gran parte de lo que tiene que ver con el grupo Clarín. Fíjense que hasta acá lo que tiene es una ficha, una ficha de trabajo muy interesante de lo que es el grupo Clarín. Con todas las ramificaciones y con todo lo que tiene que ver con todos los medios. No es solamente el diario Clarín, no es solamente el canal 13, no es solamente Telenoche, sino que son un montón de empresas que están vinculadas, en el caso de Cimeco, generadores de contenido, el tema de prensa que lo manejan con la Nación. La agencia DIN, revisa si esto es actual, tengo una duda si esto es actual o no, si todavía opera la agencia DIN o si ya tiene otro cambio de titularidad. Ah, ok. Sí, también estaba lo interesante era esto de cablevisión y Firtebel, que esto te dan todo internet y cables de televisión. La provisión de internet y lo que tiene que ver con el quadriplay que se llama que es esto de que llegue el cable, que llegue internet, que llegue el teléfono móvil, que llegue todos los cuatro proveedores de medios de una sola empresa, justamente eso se armó en el marco de lo que fue la ENACOM, recuerdo que yo les comentaba en otro artículo, la ley de medios quería justamente evitar esto y ganó como les decía recién la publicidad Clarín y hubo fusión de Fivertel con cablevisión que es lo que permite justamente que haya quadriplay. ¿Qué hace esto? Bueno, concentra poder por ejemplo de producción de internet, los servidores de internet son de una sola empresa, eso le da poder de fijadora de precios, eso hace que donde opere digamos Fivertel si no tiene una competencia que la obligue a mantener un precio más o menos estable, estandarizado, sube el precio si no tiene competencia no importa, lo que también hacen, que lo han hecho en todo el país sobre todo con el tema de cablevisión es que entraban en una región supóngase La Pampa, Córdoba o una región digamos central o más patagónica y demás y tenían un precio bajo hasta derrotar a la competencia y una vez que la competencia salía de juegos de mercado porque no podía competir por los precios ahí empezaron a aumentar los precios, es la típica forma digamos de sacar de en medio a otras compañías La cooperativa se bancó ese proceso muy bien bastante bien porque tenía mucha raíz digamos cultural simbólica porque es un jugador fuerte en la Pampa pero en otros casos no pasó lo mismo entonces obviamente que si uno esto mira cómo operó la televisión en el resto del país bueno se comió a otras competidoras las sacó del mercado y aparte está la unión con multicanal entonces esto también permitió justamente que esas grandes dos cable operadoras pudieran tener lo que se llama básicamente digamos un monopolio de lo que es la televisión por cable en Argentina además si ustedes miran como acá bien replica flor tienen artes gráficas ¿sí? AGR ¿sí? que esto es justamente las que imprimen ¿sí? las artes gráficas son las impresoras son los que hacen que los diarios las revistas las múltiples publicaciones gráficas que ven en el grupo Clarín tengan un precio competitivo mucho mejor porque son los dueños de papel prensa entonces tienen el papel y tienen las las empresas que imprimen entonces obviamente manejan el mercado también por ese lado porque pueden manejar los costos ellos gastan mucho tienen mucho menos costos y entonces obviamente que otro que cree generar una revista impresa tiene que pagar el papel a Clarín ¿sí? y a la nación y una parte la tiene el Estado pero menor y tiene que pagar digamos la impresión con lo cual los costos de esa revista van a ser más caros y a la hora de competir por un precio no van a poder competir con el grupo Clarín entonces obviamente que no van a poder competir y salen del mercado eso es lo que pasa esto es como si fuera un pulpo que se va agrandando y va va comiendo digamos cada vez más terreno esto es lo que hizo el grupo de Flor con el caso del grupo Clarín fíjense que si después ustedes agarran esto y lo llevan mucho más reducido pero lo llevan a la nación van a encontrar que la nación también tiene un pequeño multimedia el grupo América tiene un gran multimedia no este multimedia que es el más grande de todos por lejos la participación real es mucho más grande que cualquiera de Clarín o sea Clarín tiene lo que tienen todo el resto básicamente después pero si digamos está el grupo América como muy jugador con hábil en la cabeza y con la fusión del grupo Manzano que era el grupo mendocino que tenía el diario 1 y bueno toda esa gente está en el grupo América y es un gran competidor un gran jugador pero después bueno pueden hacer lo mismo con lo que tiene que ver con la nación con lo que tiene que ver con lo que es el grupo Indalo que es el competidor por ejemplo en cable de la franja de noche que le gana ATN lo único que puede ganar después pierden todo el resto pero bueno pueden ver lo que es el 5N lo que tiene que ver con el grupo Octubre que es el que tiene página 12 ahora tiene Canal 9 comprado hace recientemente el año pasado y hacer como una especie de mapita de quién es quién este boceto que acá armó Flor con el grupo después ustedes lo van a llevar al Poplet y le van a dar vida con más color con los íconos de los logos con el tema de las conexiones pero bueno ya esto es una buena ciencia de trabajo pero claro queríamos ver qué faltaba o si había algo que podíamos modificar antes de pasarlo todo limpio yo lo que haría Flor es actualizar es revisar si estos grupos si todos estos grupos hoy por hoy están tal cual ok porque eso es un mapa justamente como les digo dinámico y esto ustedes lo que saquen es una foto de un momento pero tengo muchas dudas por ejemplo de que DIN hoy por hoy siga existiendo o se siga llamando DIN esto agencias DIN es una agencia noticiosa chicos a ver cómo estamos de tiempo de última si salimos 1.42 bueno capaz que llego ¿ustedes saben lo que es una agencia de noticias? sí creo que sí bueno a ver ¿se animan a comentar lo que sería una agencia de noticias? supongo que será como un noticiero pero no solamente se engloba en la televisión sino también por medio de páginas web una clase de organización de información como más grande podría ser un diario es como digamos como el diario de la televisión como dice Flor o un medio como de huevo digital tipo que se engloba como en una misma agencia como decís es no lo voy a explicar con la forma más simple que se me ocurre explicarlo ¿vieron cuando tienen un mercado mayorista? sí ¿y tienen un mercado que vende que vende a consumidor a minorista? bueno consideren los medios de comunicación los que conocemos como minorista cuando llega el público y las agencias de noticias por ejemplo la agencia TELAN que es la del Estado pero después están todas las internacionales Reuters están las francesas están las españolas están las rusas bueno las de todos los países ¿sí? es como la que engloba toda la información y luego se va repartiendo por así decirlo exactamente son los que proveen de lo que son los cables antes se llamaban cables bueno ahora es información que viaja obviamente por la web y son organizadores de contenidos a nivel global entonces en un país y una agencia digamos que viaja obviamente de contenidos